Sin futuro ni pasado, ya no queda otro lado que vivir este presente Ya no quiero estar ausente, no, por eso muestro la cara hoy Aunque nos quieran callados, encerrados y asustados Condenando a otros humanos, aquí estamos abrazados Porque ya nos despertamos La intención es que cantemos la misma canción Que cuerpo y alma sean una voz Que liberemos nuestra danza al sol La intención es que cantemos la misma canción Que cuerpo y alma sean una voz Que liberemos nuestra danza al sol No, ya no les creemos 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 No, no sigan con esto No, ya no les creemos No, ya no les creemos No, ya no les creemos No, ya no les creemos